Las tazas sobre el mante La lluvia derramata Un poco de miel, un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Según nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Te para tres Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que casa Te para tres 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 Te para tres